Después de muchos años de funcionamiento de Uber en las sombras, son muchos años de funcionamiento en Santa Fe en las sombras, el Ejecutivo local y el Consejo, bueno, tomaron la decisión de tratar el tema. Insisto con lo de muchos años porque ya a esta altura se ha transformado, Uber y las plataformas de transporte a través de una aplicación, en un servicio de transporte paralelo que no está reglamentado pero que evidentemente nadie puede dudar de que funcionan. La concejal Titi Barletta, que es la presidenta de la Comisión de Transporte, viene llevando a cabo una serie de reuniones, que la llaman la mesa de diálogo, con todas las partes involucradas. Me parece interesante esto de escuchar a cualquiera que considere que tiene algo para decir con respecto al transporte y a Uber en particular. Son reuniones que ya han empezado hace un tiempo y que van a seguir y que de hecho hoy tuvieron a la voz del pueblo, si se quiere. El defensor del pueblo, Jorge Gen, estuvo en el Consejo, pero además estuvo la Federación Universitaria del Litoral. ¿Y por qué es importante lo de la FUL? Yo creo que hay que remarcarlo porque es la franja etaria donde estas aplicaciones tienen más viajes. Los jóvenes, adolescentes, estudiantes, son los que más utilizan estas aplicaciones. De hecho tienen una de las pocas encuestas que hay en Santa Fe al respecto. Por eso era importante que estuviesen allí en el Consejo. Algunas cuestiones vamos a ver en la placa que ya empiezan a conocerse de todas estas reuniones. Primero, hay unos 400 vehículos de Uber funcionando en la ciudad. Este es un número aproximado, por supuesto, que da un chofer de Uber, se lo dio al diario El Litoral, acerca del trabajo que están haciendo sus compañeros. Yo hoy me abro un interrogante. Si esto se regulariza, se legaliza, ¿habrá más o habrá menos choferes? ¿Por qué lo digo? Por esto que es el siguiente punto. Empezó una interna entre choferes de Uber. Hasta ahora, ¿cómo era la discusión? Taxis versus Uber, lo que conocimos durante todos estos años. Bueno, ahora apareció una interna en Uber versus Uber. Algunos choferes dicen, ya estoy cansado de trabajar a escondidas, necesitamos además cierto resguardo, quiero que se legalice. Mientras tanto, otros dicen, no, si se legaliza, perdemos la ventaja comparativa con respecto a los taxis y a los remises. Vamos a tener que tener carnet profesional, vamos a tener que tener un seguro, nos van a equiparar los requisitos a lo que tienen los demás. Vamos a perder margen de ganancias. Es de lo que se quejan algunos de estos que prefieren seguir como hasta ahora, que la verdad hay que decir, están en las sombras pero trabajando tranquilamente porque no hay muchos controles, ya no se casa más, gracias a Dios esto, pero ya no se casa más como pasó hace un tiempo atrás los taxistas a los Uber. Entonces, de repente están trabajando en buenas condiciones y nadie los molesta. Entonces dicen, ¿para qué vamos a reglamentarlo? Bueno, aquí hay otro dato importante, el tercero que aparece en esta placa. No hay contacto con Uber, por lo menos por ahora desde el Consejo. Están insistiendo con que Uber responda, no ya los choferes de Uber que estuvieron el martes en el Consejo. Uber, aplicación, alguien que se haga responsable de la plataforma. Nadie contesta. Lo que se sabe por ahora es que Maxim se presentó ante el Consejo y dijo, nosotros queremos hablar, pero no en el caso de Uber, que es el gran participante de todo esto. ¿Te acuerdas de esa encuesta que yo les decía de la full? El 93% de los chicos toma Uber, solo el 7% Maxim. Es decir que por ahora van a hablar solo con el que tiene el menor porcentaje de los viajes. Y con respecto a la legislación, la idea es que esto esté funcionando ya antes de fin de año. De hecho hay un proyecto que ya se puede ver, que es como un marco general de lo que desean los concejales con respecto a lo que pasa con Uber. En esta encuesta que les decía de la Federación Universitaria, cuando le preguntaron a los chicos, ¿tomás o no tomás Uber? El 93% dijo, sí, lo tomo. Evidentemente estamos hablando de un servicio de transporte, de un sistema que ya está en pleno funcionamiento. A esta altura prohibirlo parece que no va a tener ningún efecto práctico. Que sigan de esta manera, está mal porque no está reglamentado. A esta altura lo único, el único camino para el que parece que todo apunta es a que Uber más pronto que tarde sea legalizado. 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 Gracias.